I, Tara pro basetze do, HANI JAMI, GAMER CON MATOL, ZATE YAG MO POERO E DONUMU, HANI JAMI I, Tara pro basetze do, HANI JAMI, ED ALOHOS NO MO, ED NANI ZAPOERO E DONUMU, HANI HANI Y TARA PROBA CETSE DO HANI HANI AYI ME ABA ALMO AYIR GOTOTO HEROIDO NUMU HANI HANI Y TARA PROBA CETSE DO HANI HANI SACER SACOY SI LE DÍ SACER TOZ NO AYIR GOTOTO HEROIDO NUMU HANI HANI